Pero eso, yo le aseguro a ustedes, que eso que está diciendo Tolentino, eso es mucha mentira. Porque él a lo primero habló muy bien de él. Y en ese tiempo sí, lo que él dijo era verdad. Un Pablo Escobar de Cambita Garavito, que hacía casa. Me acuerdo que esta, la Gaby, yo gocé ese día con esa entrevista, que cuando Gaby dijo, bombero, wow, le regaló bombero. Porque mi hermano ayudaba al pueblo de Cambita. Una de las hermanas de Kiko Laquema acaba de desmentir en varios puntos al periodista Ramón Tolentino. Aquí vamos a escuchar cómo la joven, mediante preguntas que le hacen en su red social de TikTok, ella le responde a una persona y desmiente a Tolentino, ya en la parte de que él supuestamente como que obligaba a las menores. Esto es lo que ella dice y llama embustero a Ramón Tolentino. Así que presten atención a esto, que hace días que he estado por hacer este contenido, pero como se han pasado muchas cosas, los juicios del doctorcito, que la victoria ahí mismo, y he aguantado esto, pero esta joven hace días le montó caliente a Tolentino. Vamos a escuchar esto y rieguen esto al mundo insólito. Hola, mi gente. Bendiciones. Escuchen esto. Gracias a todas esas personas que han tomado un minuto de su tiempo para darme el pésame por la muerte de mi hermano. Yo sé que mucha gente no sabía que él era mi hermano, pero sí, José Antonio Figuereo, bautista, era mi hermano de padre y madre. Y he visto todos los comentarios que me han puesto. Entiendo a las personas que me han puesto comentarios malos, porque el sol no se tapa con un dedo. Pero elegí tu comentario para responderte, mi amor. Te digo por qué. Escuchen. Porque cuando una persona muere, ya no está para defenderse. Y también, como él se encontraba estos últimos meses, no era de él salir a dar la cara para defenderse. Pero ya que él no está, no está de mal, yo en su momento voy a hablar de mi hermano. Por el momento no, pero más adelante sí. Pero, con todo este caso que ha pasado con mi hermano, yo he aprendido mucho de la justicia dominicana y de esos periodistas, incluyendo a Tolentino. ¿Por qué razón? Porque si el que quiera meterse en YouTube, hace como siete meses o ocho meses, seis meses más o menos por ahí, no recuerdo bien la fecha, la primera vez que se habló de mi hermano en lo medio así, o sea, alguien así importante como Tolentino, fue Tolentino, y él habló pura verdad en ese tiempo, que dijo cómo era mi hermano, que era un Pablo Escobal en el pueblo de Cambita Garavito y toda esa zona, lo cacao, mucha agua, en todos esos campitos. Pero después que él se calentó así tan fuerte, Tolentino lo que se ha dedicado es a hablar mucha mentira, de que él con menores de edad, sí, él tenía menores de edad, pero no era de que él la violaba, ni nada por el estilo, de que menores de edad violaba, que vi que el presidente dijo eso, eso es mucha mentira, que violaba nada. Menores de edad, sí, pero no que él de que la violaba, ni nada de eso, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, él no era un santo, él hizo muchas cosas malas, pero también hizo muchas cosas buenas. ¿Por qué no sale una gente seria de su casa a decir de él, ay, él me hizo esto? Sí, él cometió error, sí lo cometió, pero no... ¿Cómo le explico? Estoy nerviosa, como así, me siento mal, pero no con gente seria, ni que de su casa. Los problemas que él tuvo fue igual con delincuentes, con bandas. Claro está que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, porque ahora mismo lo que nosotros estamos sintiendo, yo como su hermana, yo sé que en su momento cuando él hacía algo, también los familiares de esos dolientes lo sentían. Yo no estoy tapando el sol con un dedo, porque santo él no era, pero no se metía con gente seria, al contrario. En ese pueblo de Cambita Garavito, ahí no se podía robar, ahí no podían hacer ninguna fechoría, porque mi hermano, sea lo que sea, no iba con lo mal hecho, no era que lo que él hacía estaba bien, porque ustedes saben a lo que él se dedicaba, por eso dije que él robaba, de que él tenía banda de atracos, de que él, un sinónimo de cosas que está diciendo Tolentino y las redes sociales, algunas redes sociales, eso es mucha mentira. Cuando se llega el momento, más adelante, yo voy a hablar de mi hermano, y decir, pero eso yo le aseguro a ustedes, que eso que está diciendo Tolentino, eso es mucha mentira, porque él a lo primero habló muy bien de él, y en ese tiempo sí, lo que él dijo era verdad, un Pablo Escobar de Cambita Garavito, que hacía casa, me acuerdo que esta, la Gaby, yo gocé ese día con esa entrevista, que cuando Gaby dijo, bombero, wow, le regaló bombero, porque mi hermano ayudaba al pueblo de Cambita. Lo que pasa, que los de corbatas, no pueden salir a decir como era mi hermano, que no hay nada de lo que Tolentino está diciendo, porque no se pueden involucrar en un caso así, porque ni nosotros, que somos su familia, podemos estar diciendo cosas, tú entiendes, porque es un asunto delicado, pero eso de que Tolentino está hablando, eso es mucha mentira. Yo con todo esto he aprendido, que de los medios de Santo Domingo, uno no se puede llevar de lo que dicen, porque todos cogen su dinero, y todos dicen por esa boca lo que le mandan a decir. Le dan su plata, toma, di esto. ¿Tú entiendes? Pero eso es mucha mentira. Más adelante yo voy a seguir hablando de él, y así, y... Entonces, hasta ahí estamos bien. Cuando ella dice entonces, que Pablo Escobar, que regaló, que bombero, que regalaba a los pobres, entonces cuando ya, más adelante, Tolentino comienza a sacar, de que el tipo abusaba a las menores, que estaba con menores, que le encantaban las menores, entonces, eso es falso. A ver en qué pie estamos parados, señores. Yo sé que ya eso pasó, y ya el que está enterrado no puede defenderse, pero me da cosita, ver como ella, entonces, si lo bueno sí fue verdad, pero lo malo no. Entonces, ¿por qué le andaba con menores? A él le gustaba a las menores, señores. Es una realidad. Y eso de Pablo Escobar, de regalar, de Robin Hood, que le roba a los ricos, de que pagárselo a los pobres. Ya yo se lo expliqué, cuando toqué esos temas, señores. Esos son, el modo esperándico, utilizan esa gama de delincuentes, para crear su propia muralla. Mira todo lo que duró. Miren todo lo que duró. Ustedes ponen en una balanza, el reciente delincuente, que publicó Tolentino, que de una vez al otro día, apareció guindando los tenis. Lo quitaron a él mismo. Y tómenle el tiempo, a lo que duró Tolentino de Galillau, hablando de Kiko Laquema, porque tenía una muralla, que se le hacía imposible, señores, derrumbarla. Que hasta los policías, se vendían, y andaban asustados, que cuidado, que si tú me das un tiro por atrás, que la traición, ¿me entiendes? Porque que él tenía todo eso corrompido. Y eso lo hace, todo lo que le hacía, que los bomberos, que regalaba, que casa, que le compraba la doña, que la medicina, que vio uno ahí, dice, mira, esa señora, era él que le, ¿y quién le va a comprar ahora la medicina a esa señora? Oh, mi hermano. Esto es insólito. Entonces, esta joven, se ve que ni siquiera está en el país, está hablando desde el extranjero, aunque ella admitió, que su hermano, estaba en malos pasos, pero, lo quiso aquí también, justificar, diciendo, de que, era a las personas de la calle, que él le hacía eso, no de que a la gente decente. Entonces, señores, ¿ustedes qué opinan, de todo lo que dijo, una de las hermanas, de Kiko Laquema, llamen bustero a Tolentino, porque al principio, dijo que dijo la verdad, pero cuando comenzó de una vez, ah, que la menore, que abusaste de la menore, que, entonces, ya Tolentino es hablador. Dejen ustedes, ¿qué opinan ustedes aquí debajo? rieguen esto al mundo, así andan las cosas, una de las hermanas, de Kiko Laquema, se le canta en la cara, a Tolentino, por decir, y hasta del presidente habló, de que todo lo que dijo el presidente, era mentira, cuando se refirió también, a ese tema. Dejen su comentario, lo voy a estar leyendo aquí, cierren todo.